A pesar de que la versión renovada del programa matutino hoy, a cargo de la productora Magda Rodríguez, ya lleva un par de meses, las cosas en el popular show parecen no haberse calmado del todo, pues después de haber despedido a los payasitos Lapicito y Lapicín, podría haber aún más cabezas cortadas en hoy. Durante una entrevista con Flor Rubio, la periodista de espectáculos Marta Figueroa habló sobre los muchos cambios que la productora ha traído al programa de Televisa, señalando que ella se ha sentido más como una invitada al programa que como parte del elenco desde que llegó la productora. Figueroa declaró que, desde que Magda tomó las riendas, su sección ha sido dividida entre casi 10 personas que hablan sobre espectáculos, por lo que le resulta muy difícil seguir identificándose como una de las principales conductoras del programa. Asimismo, Marta dijo que le gustaría tener la presencia que solía tener antes dentro de la emisión, sin embargo, ya que la productora decidió que era necesario traer a tantos conductores nuevos, el papel que desempeña justo ahora es el único que Magda tenía disponible para ella. Hace unos días, cuando se anunció que Lapicito y Lapicin habían sido despedidos del programa, se especuló que fue debido a que habían criticado a Magda, sin embargo, la productora dijo que fue porque los payasitos no eran amables con la gente. ¿Será que Marta Figueroa tendrá el mismo destino que los payasitos?